Las dos composiciones que ya las tenemos, Tessac, y la pregunta que se hace todo el mundo me incluyo, ¿cuál te gusta más? Yo me quedo con la de Eretix, creo que tienen mejor frontlane, creo que tienen más capacidad de ganar la prioridad en medio, porque la composición puede abarcar bastante más, es verdad que tiene esta línea del lado de Fnatic para evitar la iniciación como tal, pero yo creo que la compo de Eretix no tiene por qué entrar hasta que no esté la cosa ya prácticamente decidida aprovechando ganarte el terreno. Sí que es verdad que Fnatic va a tener un poquito más de ventaja a la hora de jugar el mapa, por el hecho de que si se va de madre el Jax en la calle lateral puede hacerte mucha presión, incluso también la talilla por esa definitiva semi-global, pero es Zeri, Zeri, Lulu y Frontlane delante, sacos de carne para que pongan entusiastas del emperador, de Shurima como Ander, pueden llegar a disfrutar de un poquito más del gameplay del shurimeño. Fnatic contra Eretix, chicos, duelo de necesidad para los de Fnatic, donde van 0-4, pero es que Eretix con el 1-3 tampoco está en su mejor momento, viendo como la clasificación de la ley que empieza a subir en el número de victorias si quieres llegar a los mejores de tres, Eretix que busca meterse en ese bloque de múltiples equipos con dos victorias en el día de hoy y perder aquí implicaría que te quedas en décima posición si eres Eretix, porque te empantaría Fnatic con el duelo directo ganado. Hay que ver, porque para los intereses de los españoles en general, Eretix es un fanatic, Eretix es un equipo español, ¿con quién va la gente? Y que no pueda jugar el jungler rival. De hecho, creo que puedo decirlo ya, porque ahora mismo Baixos está eliminado de los play-offs y tiene tiempo libre. Ojo, cuidado, ojo, cuidado con el gancho que es bastante bueno por parte de Abbey enversa, que podría acabar muriendo, se flashea el support, podría acabar, fue el muerto. Primera sangre para la notilusión, el cuidado con Jankos, porque le está buscando a Oscar Enén, el puñetazo de Razor que no es bueno, Rubi que podría darle la vuelta, Razor que está en problemas, y es Jankos, perdón, que están en problemas, Razor que podría acabar muriendo, sí que lo hace, pero ha muerto también, el príncipe de Maciano, Rubi que flashea, pero Rubi que debería acabar muriendo a manos de Oscar, doble kill para el Ron Rons, doble kill para Oscar Enén, y Ebe que debería correr el mismo destino, triple kill para Oscar, y este Jax, que es una auténtica bestia. Pues empezamos fuerte con Fanatic en esta partida, kill en el 2 contra 2 abajo, que no puede rascar nada el conjunto de Heretics, y luego estaba aquí Jankos, buscando pelear el cangrejo, porque le sacaba dos niveles a Razor, pero el problema está en que entra, y venía Oscar Enén detrás, no puede. Una iniciación del conjunto de Fanatic, pero los herejes están buscando acción en el carril central, está viniendo Jankos, lo han visto, no con uno, sino con dos guardianes, y por eso la rotación del jungla español, no tienen ventaja de nivel, pero les gusta la pelea. Que puede ser bueno, llega el puñetazo, el como que es muy bueno, Jankos que está en problemas, el príncipe de Maciano Jarvan, que acaba cayendo a manos de Razor, bien otra vez Fanatic que va a conseguir la kill, esto empieza a pintar realmente bien Terrac, 2K de oro de ventaja. Sí, esto está muy bien, y además va a ser todavía un poquito más, porque Oscar Enén saca la primera placa en el carril superior, según desbloquea la definitiva, y se marchaba hacia detrás, para que Evi, que va 25, casi 30 minions por debajo en el marcador, no pueda hacer prácticamente nada para devolver los golpes. Va a ser también el primer dragón para Fanatic, y es una ventaja en total de 2.400 de oro, en apenas 6 minutos. No es, ni mucho menos, una consolidación increíble, pero ahora mismo el early game es soñado perfecto para contar con que esa primera victoria puede ser real en esta tarde. Así está buscando Jankos, el ganqueo en el carril superior. No para, eh. Oscar Inén está por la zona, tiene el cataclismo disponible. No, 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 ni es que se puede venir la sorpresa, llega el contraataque, cuidado que lo puede acabar matando el trenecito que es bueno, pero va a llegar Jankos, Oscar que va a acabar con la vida de Evi, y esto que va a significar el 1x1 shutdown, que se lleva Jankos. Evi que daba su vida a cambio de darle dinero a su jugo, un cariño, cuidado con Evi, no, es perdón, Rubi no, con Mersa, que va a llegar el puñetazo de Razor, no tiene el destello la Lulu que lo acaba de gastar, tampoco limpiar, perdón el curar, tiene que intentar escapar el griego, veremos si lo consigue, porque vuelve a cargar el puño de Razor, que no quiere dejarle escapar, muro de la tejedora, y kill, que se lleva la vi, no sé si es la mejor noticia que se lo lleve el jungla, pero son buenas noticias, porque han conseguido matar Jankos, cuidado, porque llega la carga en las profundidades, a bien que flasea, le mete el capón, le mete el gancho, y acaba con la vida de Jack Spectra, Fanatic que aprieta el acelerador, otra kill para el support de Fanatic, y plaquita que se ha llevado Reckles. Y va a ser una segunda también, con lo cual son 3.000 de oro de ventaja, mientras era top lane, pínchamelo, porque hay pelea por el heraldo, están buscando a Jankos, que seguramente empezaba el objetivo a neutral, pero Ebi se puede estar metiendo en problemas, aún así humanoide busca el combo. Y es que va a recibir mucho daño Rubi, le va a pegar una paliza a humanoide, ¡ay, qué buena la falange! Le manda detrás del muro, ahora podría estar muerto el humanoide, porque le está pegando una paliza el emperador de Surima, que tiene la Q, a uno de vida, y aparece el bien, aparece Razor, y acaba con la vida de Rubi, el coreano, que acaba sucumbiendo ante Fanatic, le sale todo. Le sale todísimo, es increíble, este liga de Fanatic sí que ilusiona un poquito más, 4.000 de oro de ventaja respecto a Areti, si no paran de apretar el acelerador. Ay, Mesa, que es nivel 5, acaba alcanzando el nivel 6, por lo cual tiene el crecimiento salvaje, Jack Spectra que podía darle la vuelta, porque tiene definitivas razones que están problemas, llega el combo de Grazol, llega el de Jean Van, llega también el shutdown, que se acaba llevando Cere, 900 de oro, no sé cuántos eran, no eran 900, pero era muchísimo oro, el que se acaba de llevar Jack Spectra, que va a ser la esperanza de Team Eretix. Lo suficiente para compensar los 10 minutos de diferencia y las dos placas que tiene. Rubi además está por la zona, esto que va a significar objetivo neutral, y esos 300 de oro extra que se van a llevar, los reparten, recortan un poco en el marcador, y veremos dónde quien utiliza. Tiene más cerca la primera torreta de la partida, según Óscar, se va a rascar la tercera placa del carril inferior, va 2.000 de oro por delante en español en 12 minutos. Bárbaro, la ventaja que tiene Óscar, que va a tener que carrilear, tiene esa responsabilidad, Jack Spectra, aparece Jankos, va a limpiar la visión, van a conseguir la prioridad en el carril superior, y Fnatic, que va a intercambiar por este segundo dragón de la partida, cuidado con Evi, que podría ser diveado, llega el contraataque por parte de Óscar, va a llegar también Humanoid, que quiere meter el combo, no golpea con lo W, por lo cual no puede meterle el knock-up, sí que se van a llevar la plaquita, va a limpiar la aleada del japonés, y ahora cuidado con Óscar, que puede tanquear, va a llegar el heraldo en el carril superior, estas plaquitas que van a caer, se va a llevar el dinero, Jack Spectra, acompañado de Jankos y de Mersa, más dinero para el conjunto de LTE, se sigue recortando, pero el dragón, que se lo ha llevado Don Iván. Y cuidado con Evi, que sigue aquí presionando, aguantando la aleada, pero son tres personas de Fnatic. Acaba flasheando para esquivar el combo, pero va a llegar también Razor, que quiere meter el puñetazo, vamos a ver si Evi puede aguantar, tira con la definitiva, pero va a acabar muriendo, de manera muy sencilla, otra kill más, que se acaba llevando Razor, en el medio, eso sí, Rubi, que se va a llevar dos placas, y en cuanto a oro, creo que le sale bien a Heretics. Aún puede rascar un poquito más Heretics, es minuto 13, ha limpiado Sion con el zombi en la parte de abajo, esto es una carrera no por las placas, sino por la primera torreta, y Jankos busca ganqueo. ¡Demacia! ¡Qué grita Jarvan y el combo que es bastante bueno! Llega la W por parte de Jack Spectra, que son bastante buenas, para evitar que puedan seguirles, que puedan matar a su AD Carry, que ha gastado a la definitiva, la torre de la Bolding, que debería caer, aunque va a haber carrera, quien se la lleva, va a ser Heretics, el que se lleve la primera sangre de la torre, Oscar Irín, que la va a tirar en la Bolding, por lo cual, la diferencia, que se mantiene igualada más o menos. Son 2.000 de oro de ventaja para el conjunto de Fanatic, pero solamente la esperanza de su equipo. Yo creo que ha habido también un poquito un cambio, ¿no?, de la lectura de Fanatic, de cómo jugar la partida, quiero decir, la primera semana jugaron mucho de cara al carril inferior, ayer igual por circunstancias de la partida, pero ayudaron a Oscar, y aquí también. Ojo, espérate, porque Reckles puede estar en problemas, no tiene definitiva, llega el cataclismo, acaba tirando el flash instantáneo, se salva Reckles, se salva Saya, pero la torre del medio, que va a ser castigada. Ya, pero está en la parte de abajo, Oscar, recordemos que tiene un objeto de brillo, como es el Tercadador Divino, como no rotea alguien de Heretics, esto va a ser una torreta de Tier 1, pero una torreta de Tier 2, con lo cual es más que rentable para el equipo de Fanatic, por eso estamos viendo cómo Sion marcha hacia la parte de abajo. Intenta sacar a Heretics la primera torreta del carril central, que haría mucho más fácil el pelear los siguientes dragones. Se ha marchado Oscar de la zona inferior, no cae ninguna estructura por el momento, y es que es lo que te comentaba de nuevo, Fanatic no parece que se quiera agrupar, van a jugar al 1-3-1, y en esta ocasión Humanoid, sabiendo dónde está todo el equipo rival, se permite el lujo de presionar la torreta de top, intentando rascarla, hay una aleda gigantesca, pero viene el polaco y también el coreano para intentar denegarla. Tienen que dejar caer, así que va a ser la segunda torre para Fanatic, que vuelve a acercarse a esos 3K de oro de diferencia, y es que veíamos la tabla de oro, Oscar Inín, no tiene tanto burst Heretics como para poder plantearse, el dejar el alma, así que cuidado porque puede haber problemas, y es que en el río está todo el mundo, cuidado con Humanoid, que puede intentar encerrarles, empieza el objetivo Fanatic, va a llegar el muro de la tejedora, por parte del Humanoid, que quiere encerrarles, pero no va a seguirles, va a llegar el gancho, por parte de Admien, que no golpea, 5.000 de vida, que tiene el objetivo, y ahora Heretics, que se podría entrar, porque ya no tienen definitivas, cuidado que se puede liar, entra Yankos con el cataclismo, se quiere dar la vuelta a Razor, Yankos muy tocado, acaba robando el dragón, y cuidado con Oscar, que está muy tocado, Satan ya expectra, Satan ya habitan, Oscar que se salva, ha muerto Yankos, pero va a morir Oscar, se lo acaba llevando Robe, y Aspectra, que sin razón, acaba con su vida, y la teamfight, que favorece a Fanatic, porque también ha muerto Robe, Mersa, que tiene que poner el pecho por su compañero, no va a acabar muriendo, teamfight para Fanatic, pero objetivo, que se lleva Heretics. Súper importante ese objetivo que ha conseguido asegurar Yankos en una pelea del duelo de Smites, y sobre todo el hecho de que los asesinatos, si no me equivoco, se lo ha llevado ya Aspectra, con lo cual, Satan de Oscar, que ha caído dentro del pit, intenta rascar Fanatic, esta torreta se está curando, y Aspectra, porque ya cuenta con el mítico disponible, deja una posición para salvarse, lo cual es mucho dinero, insisto, para el equipo de Heretics, aún así, 3.000 de oro por debajo, aquí me he perdido algo, tiene que haber caído algo más para el equipo de Fanatic, pero de todas maneras, el conjunto británico es el que está haciendo el siguiente objetivo a neutral, y es que Leraldo de la Grieta llevaba ya un rato, y se lo va a hacer Fanatic sin ningún tipo de respuesta. Lo que ha caído, es que han ganado la teamfight, un 3 por 2, pero sobre todo, que Oscar lleva 3.000 de oro de ventaja, con respecto al Sion. Cuidado, últimamente hay mucha gente que hace eso, por redes sociales, ten cuidado. El Heraldo, que también va a ladrar, para pegar un cabezazo, la torre de Tier 2 que va a acabar tocada, y el que no estamos viendo es a Evi, tirando la torre. Pero esto va a ser dos torres para Fanatic, quiero decir, la jungla superior de Heretics no es segura, con lo cual, a la hora de moverse, ya vemos dónde puede estar Fanatic, dónde está la visión de Fanatic, y dónde no puede estar Heretics, por tanto, se queda aislado de la torreta, y son dos torres, al precio de una, si es que acaba cayendo en la parte de abajo, porque al Sion le cuesta, le tarda, pero es dos torretas por una, para el equipo de Fanatic, que vuelve a ser un punto de confrontación. Y lo importante está en el hecho de que es Fanatic el que tiene el control de la zona, Rubi estaba en bot, cuenta con teleportar, pero tiene que respetar toda la visión que ha colocado Fanatic, y sobre todo denegada la de Heretics, por eso se está pegando esta tremenda pateada, Oscar Inín colocando un guardián, buscando a Heretics, Fanatic duda de si puede hacer el dragón, o está Heretics metiéndose, rusheando el Nashor, ahora lo saben, aparece todo el conjunto de los arbustos, y empieza el emperador de Surima a reclamar el terreno, la limpieza de oleadas, que va a ser importante, pero es el momento que más has visto en los últimos años, especialmente castellando Norteamérica, el momento del Aram, los 10 jugadores en medio, y es Heretics el que rompe la paz, el que rompe la tregua, y se marchan al Nashor. Se cansaron de ser buena onda, el Aram no les gusta, quieren el Nashor, 9000 de vida que tiene el objetivo, Nashor que coloca un guardián, y ahora es Heretics el que tiene que tener cuidado, se la van a jugar al 50-50, pues parece, porque Evi está esperando, cuidado con el knock-up, que no va a golpear, que sí que lo va a hacer, con ese contraataque, cuidado con el combo, que es bastante bueno, Razor que tiene el puñetazo, pero puede ser Evi que los busque, el trenecito que no hace daño, se le lanza a Skarinir, llega la falange, muy tocado está Oscar, se hace de oro, pero hay bien medio todo el mundo, cuida con Jack Spectra, totalmente cazado del capitán, va a acabar muriendo, se lo lleva a Reckles, esto es bueno para Fonate, porque va a morir Mersa también, son dos kills, son tres kills, las que se lleva Fonate, que ahora sí Tessac, empiezan a olerlo, huele a victoria. Vamos a ver, porque el Nasr va a caer con toda seguridad, Eretix no está ni siquiera cerca, tampoco están buscando rusiar el dragón, con lo cual de conseguir ambos objetivos neutrales, Fonate que lo va a tener tremendamente cerca, la partida sigue viva, puede ser el alma, pero Reckles ha podido pegar finalmente de gratis en la pelea, lo vemos en el gráfico de daño, y son casi 6.000 de oro de ventaja, lo que cuenta Fonate que en este momento. Tessac, me habían dicho que era el día del padre, pero parece el día de las sorpresas, Excel ganando, yo pensaba que igual decías por la padreada de alguno. ¿Alguna padreada está viendo como Ebi padreando mucho? No, porque la definitiva la ha tenido que gastar, porque le iban a cazar de nuevo, y es que el japonés va 0-5-1, muy por detrás de un Oscar, que está jugando muy bien, muro de la tejedora, y el que se queda encerrado, ¿quién es? El de siempre, es Ebi, Oscar que salta, se salva, el torre de tier 2, que podría acabar cayendo, y es Ebi otra vez el que vuelve a ser cazado, es bastante tanque, pero le pueden bajar, fíjate lo que le pega Reckles, ha perdido prácticamente la mitad de la vida, un cuarto, va a salvar su vida, pero la torre de tier 2, que se la ha llevado Fnatic, que ya ha tirado cuatro estructuras, cuidado, ¡ay! Se le ha quedado corta, cuidado ahora, que va a llegar el cataclismo, Ultimate de Reckles, encerrado que está, pero Jankos, que no sé si va a poder sobrevivir, si lo va a hacer, ahora eso tiene, el que puede estar en problemas, al bien que se muere, Satan para Rubi, esto puede ser día de Fnatic, porque bueno, ¡ay qué buen combo! Para salvar su vida, no va a poder perseguirlo en Etix, eso sí, porque Razor se lanza, pero Razor, ¡cuidamos Ferry! ¡Pero Razor, pero Razor! ¡Falax Imperial! ¡Pero que hace Fnatic! ¡Pero que hace Fnatic! ¡Pero que hace Fnatic! ¡Pero que liada es esta! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva ya Xpectra! ¡Va a llevarse una W-Manoy! ¡No era una liada! ¡Era una broma! Querían ponerse por delante, es un 2 por 1, y Oscar, que se lleva a la torre de tier 2, ¡Teslak no te asustes! ¡Que era una broma! No hay partida tranquila, nunca, con este equipo, jamás, da igual como vaya, da igual lo que pase, es imposible estar tranquila. Toda la gente que, bueno, hay que vivir bajo un techo, Fnatic tiene que terminar la partida, y tiene el control de ello, teleportar de Ebi, teleportar del japonés, sale en 20 segundos, el siguiente dragón, Rubi, que está pushando con una unidad de Minion, no puede hacer mucho asedio con eso, tiene que reclamar el Rioretics. El liadómetro, está saliendo, llega al muro de la tejedora, por parte de Humanoid, cuidado con Ebi, que puede estar en problemas tanque bastante, pero es que le han metido todo el combo, llega la definitiva protección, todo el mundo por los aires, pero el zumbi, que está totalmente muerto, también está bien, es un uno por uno, se ha muerto Sion, pero se ha muerto también, el Nautilus, llega la falange, ojo con Uscarini, que puede estar en problemas, se lo lleva Razor, no, perdón, es Jankos, es Razor, el que se ha metido en un problema, le puede dar la vuelta, fíjate ya, expecta, fíjate lo que mete la Zeri, bra, 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 ahí está, acaba con Razor, bra, va por Reckles, que tira la lluvia de plumas, pero es Humanoi, el que está cazado, y está Teamfight, que es para Heretics, shutdown, para el capitán Jack, y el 30% del liadómetro, que se ha convertido, en un 100%, es una burrada, porque de nuevo, el que limpia la pelea, es Jack Spectra, que puede sobrevivir, consigue el equipo de Heretics, el dragón, por tanto, y esto significa, de la propia estrategia, cuidado, porque estaba Razor, que acercándose, tiene Ángel de la guarda, pero igualmente, es un peligro bastante importante, gana la prio de en medio, el conjunto de Heretics, Razor que parece, que se está exponiendo, buscaba el rango, para pillar a Jack Spectra, no es tan sencillo, enganchar a la serie, si respeta lo que puede hacer, la B, que tiene destello, por cierto, con lo cual, un chizo de invocador, con el que podrías llegar a forzar, pero la situación, beneficia el equipo de Fanatic, porque tienen el control del mapa, las oleadas en la botlane, se están estampando, para el equipo de Heretics, lo reconoce Fanatic, se tienen que marchar, y están jugando, con que se vayan, y se acerquen, el Razor, cae muy rápido, no sé si puede robarlo en Heretics, parece imposible, llega el trelecito, no creo, no, pues no, porque se va a hacer Razor, evitado totalmente cazado, el contraataque, que es bueno, llega el ataque, han cerrado todo el mundo, puede ganar la pelea en Heretics, se va a dar la vuelta a Razor, el puño que es bueno, muere de Autilus, Oscar viene en medio, todo el mundo, se hace de los rubis, Razor que ha escapado, Reckles que también, cuidado con el humanoide, que podría ser el que caiga, intenta escapar el humanoide, lo va a conseguir, esto sale bien para Fanatic, esto sale bien, para Reckles y sus colegas, porque se han llevado, el varón Nasor, y el único que ha muerto, ha sido bien. Lo cual, entre ir a por uno, y a por otro, no se ha muerto nadie más de Fanatic, que pierda el Nasor, el support es lo más irrelevante, que te puede llegar a pasar, en una pelea como esa, por tanto, te marcha Reckles, de hecho, no ha tenido ni que quemar el destello, cuando estaba encerrado, dentro del foso del Nasor, porque sencillamente, ha gastado el recol mejorado, que en 3,5 segundos, te permite marcharte, y esto significa, que es ahora Fanatic, el que vuelve a tener el control de la partida, porque con el bufo del Nasor, puedes presionar el carril central, y en 50 segundos, bebé, en 50 segundos, vuelve a salir Leviathan, vuelve a salir el dragón de Océano, en esta partida, que puede ser arma para Fanatic. Cuidado con Yanko, se le va a lanzarrazo, el que ha fallado el puñetazo, puede dar una vuelta ahora, el jungla polaco, y es que la tensión se palpa, la tensión se vive, la tensión se respira, los dos equipos, que están necesitados de victorias, ayer Heretic se firmó la primera, Fanatic que no conoce, lo que es ganar en este split, y puede conseguirlo en esta partida, con este segundo bufo de Baron Nasor, cuidado con Ebi, que está recibiendo daño, llega el combo, va a alcanzar bien, a bien que se muere, a bien que se muere, el jamón es que no se entere de nada, se va a acabar muriendo, es bueno el cataclismo, pero solo ha pillado a Skaribin, y esto que puede ser bueno para Fanatic, porque es un 4 para 5, el alma que está Terco, cuidado con Odien, que no va a golpear con el gancho, Heretic se tiene que ir a la desesperada, y tiene que pelear el río, lo controla obviamente Fanatic, que tenía el bufo de Baron Nasor, todavía le quedan 39 segundos, tiene que intentar entrar en Heretic, ¿lo hará Tessac? ¿O no lo hará? ¿Lo hará? ¿O no lo hará? Muro de la tejedora, que va a dejar a Jankos totalmente encerrado, 5 mil de vida que tiene el objetivo, cuidado con él como que es muy bueno, Jankos el problema, ¡JAKS PENTRA! ¡JAKS PENTRA! ¡Se lleva un el dragón! Pero acaba muriendo el Nautilus, puede morir Oscar, también lo hace, doble para JAKS PENTRA, doble para el capitán, que es totalmente cazado, lo puede acabar matando Reckles, lo acaba haciendo Martin, lo ha hecho Martin Larson, doble kill para Reckles, va a ser una triple no, se la lleva Humanoid, Shutdown, y esta Teamfight, que se la lleva Fanatic, no sé si será suficiente, para acabar la partida, porque está vivo el Sion. Tiene toda la pinta de que así va a ser, el error de Ebi, que le cuesta al equipo de Heretic, la posible remontada, y posiblemente también el Nexo, porque ahora mismo buscan a Jankos, tiene que gastar el destello, se puede permitir tanquear Fanatic, Reckles sin miedo, pegando ataques, esta partida que tiene toda la pinta, que se termina, 20 segundos para que salga JAS PENTRA, 25 para que salga RUBI, Fanatic no lo acaba de tener claro, derriban el inhibidor, y se quedan contentos con él, van a curar frutos de miel, tiene Zonias quien, ¿Zeri? Sí, porque se ha hecho el cronómetro, se lo han gastado, le han matado con el GA, entonces no te vale de nada la pasiva, cuidado con Ebi, que va a llegar el combo, llega el trenecito, se lanza con todo Razor, pero puede estar cazado, el que muere es el japonés, y esto es otra vez, malas noticias para Ebi, porque ha aparecido el Baron Nashor, el gocho de bien que rozaba, pero no golpeaba encima de JAS PENTRA, 5 para 4, en ventaja de Fanatic, que va a irse a hacer el Baron Nashor, 0-10 para Ebi, que parece una partida de debaus, pero en esta ocasión, no está creando mucho, y Heretics que baja los brazos, Heretics que dice, que esto no es peleable, que no pueden hacerlo, en el 5 contra 4, y por tanto, van a dejar que Fanatic, se haga el Baron Nashor, quedan 25 segundos, para que haga respawn, el top laner japonés, del equipo de Heretics, y tiene toda la pinta, de que igual la partida, se ha decidido ya, para cuando vaya a respawnear, Fanatic quiere el segundo inhibidor, bebé, Fanatic quiere la primera victoria, esta temporada, y cuidado con Razor, que se lanza bastante solo, pero que no tienes follow up chaval, ¿qué estás haciendo? ¿sabe tiene un problema? Tiene a Jaeguardian, va a acabar sobreviviendo, pero esto es una liada, porque Jack Spectra ya está pegando, cuidado con Razor, puede acabar muriendo, tiene el dragón anciano, por lo cual, perdón, tiene el alma de Océano, por lo cual va a sobrevivir, pero Heretics, que consigue defenderse Tersac, no me lo puedo creer, y a los Jankos, el que se ha dado para adelante, el contraataque de Uskarinim, que acaba disuadiendo, cualquier tipo de emoción, pero es que Jack Spectra, quiere seguir perseguiéndonos, brah, 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 que me gane Spectra, pero no, puede llegar, porque se van a escapar, cuidado con Uskarinim, se da la vuelta, se ha cedido el Jankos Spectra, llega a la falange, es muy buena, pero el capitán, que acaba muriendo, doble Uskarinim, que se lleva Reckles, también se hace de oro ruby, pero esto va a ser, la primera victoria para Fonatic, han sufrido mucho, les ha costado un montón, pero van a poder ganar, la primera partida para ellos, en el split, GG, Fonatic, que no quiere rendirse Tessac, ha costado 40 minutos, 12.000 de oro, 6 dragones, y 3 varones Nashor, pero finalmente Fonatic, desde las oficinas de Berlín, se llevan la primera victoria, en esta temporada de verano, y con lo cual significa, que no se quedan descolgados, en un día, donde habían ganado, los rivales directos, Fonatic consigue la primera victoria, en esta temporada, Fonatic que no se queda lejos, de intentar agarrarse, a los mejores de 3, les quedan 4 partidos, pero los veo 3, están a uno solo, de distancia chicos, ¡Gracias!